Cuando algo ha sido extraordinario, y en eso la Puerta de San Martín es fantástica, cuando algo ha sido extraordinario, su energía permanece. La Puerta de San Martín en su momento fue la entrada al primer estado moderno del mundo. Estuvo en este exacto sitio, y lo que he hecho es trabajar sobre la huella de esa puerta, de la cual hay fotografías, para recuperar una serie de tratos que evoquen en el sitio exacto donde estuvo, pero al mismo tiempo en una nueva aventura, una manera de recuperarla que para mí es revolucionaria, porque nunca la había hecho, es una técnica con acero inoxidable, pero está suspendida en el aire de manera que recupera sin una base concreta, es un reto técnico. En Jardín hay fragmentos de proyectos, por ejemplo hay fragmentos de un proyecto en Chicago, que es la Gran Central Station que desapareció, hay fragmentos de un proyecto en París, en el Palais de Tullerí, que son diferentes vasos, diferentes elementos, caballos de escultura, hay fragmentos de un proyecto que tengo en Seúl, que es una pagoda, también hay un muro de Berlín, que hice para el aniversario del muro en mi estudio de Berlín, hay ese tipo de fragmentos hasta 13, un fragmento también de una obra muy especial que hice en la Bienal de Venecia con Bárbara Rose en el año 2013, que es un cementerio, también hay en un jardín, y el marco es imposible mejor, porque es como una catedral vegetal marcada con árboles y con un césped, pero sigue siendo realmente una alameda, una chocera salvaje, y está debajo del Alcázar, es decir, es otro ángulo de la ciudad, igual que este es un ángulo abierto hacia, lo de abajo es un ángulo como de esa hoz del río, que lo complementa totalmente. En mi obra, el origen de mi trabajo es en Rumanía, hice la noche en blanco en Rumanía, me mudé a Berlín porque me becó el Senado de Berlín, el Senat, y mi obra es el origen, es Europa, y en mi vida, el destino es Europa. Creo absolutamente que para mí como persona, y como trabajador, como escultor, es fundamental formar parte de mercados lo más amplios posible, que son aquellos que dan las máximas oportunidades al que de verdad quiera hacer algo. Trabajo mucho en Estados Unidos, que es un mercado muy abierto, en el que la mejor idea funciona, y da igual de dónde sea uno, y yo quiero una Europa de esa manera, da igual que uno sea búlgaro, que sea checo, que sea español, que sea capaz de llevar a cabo proyectos en cualquier sitio, sin tener que estar tomándose cervezas con todo el mundo. Es decir, eso es la Europa que yo quiero, y por eso soy un absoluto creyente de los Estados Unidos de Europa, que es la Unión Europea.